Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy en el mapa offshore jugando con la SA80 y de secundaria la pistolita TT33 Y puse capacidad de 16 personas porque estaba en la sala de Raikal, les dije a ellos que solamente los que quieran jugar este mapa le den listo Porque a veces suelo poner 24 personas y si, entran los 24, pero van a estar todo el rato amargándose diciendo Ay, ¿por qué pusiste ese mapa? Pero Daniel, me da mucho lag Pues yo les dije previo a poner, bueno, a iniciar, les dije que solamente den listo las 16 personas, las 15 personas que no se vayan a quejar al jugar este mapa Porque muchas veces la gente, los que ven los videos se quejan mucho, bueno, se molestan un poco porque las personas de la sala se están quejando cada rato Ay, qué mapa tan laguero, pero Daniel, y eso suele ser un poco incómodo porque quiera o no quiera de pronto uno puede ver, sobre todo esa gente que escribe en mayúscula Uno suele ver lo que ellos están opinando y todo, y ver que se estén quejando cada rato no es nada interesante Así que, pues, puse 16 personas para que solamente los 16 que quieren jugar sin quejarse ni nada, pues no, bueno, pues que se divierta nomás Y que los demás, pues, esperen mientras que pongo otro mapa que no dé tanto lag, porque reconozco que ese mapa es lag A mí me da un poquito de lag, de pronto acá no se puede notar tanto, pero sí que me da un poco de lag Papá, ¿cómo saliste? Ahí de un momento a otro, joder, qué tremendo Air Studios, qué tremendo, qué buena kill que me hiciste Aparte, aparte la ubicaste súper bien Aquí más o menos al lado de esas pimpinas derechas, bueno, pues puede ser algo interesante Porque ahí ya veo al enemigo y por qué no dispararle, capaz le puedo ocasionar una kill Que el man como que se escapa, él cree que ya se salvó, pero no, no, no siempre es así Y me puedo encontrar también otro como este que va bajando rápidamente Y no le doy ni una bala, joder Qué curioso, sin mira, lo mato Y con mira no le bajo ni uno Otro que llega ahí, ya tenía poquita sangre De hecho, hay veces que pasa que me dispara y en ese mismo momento me inyecto el mediquid Y quedo como si me hubiera bajado 140 o un poquito más Y resulta que, pues, era que me inyecté en ese momento Y por eso me dicen, ay, qué poro tan laguero, joder, qué le está pasando Bueno, qué pro Daniel tan laguero No soy pro, joder, pero, pero sí Te le suelo decir que suele pasar mucho Suele pasar mucho, joder Ahí está Este, papá Y otro por allá Otro por allá, ¿dónde está? Ay, 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 ay Me inyecto nuevamente para quedar nueve sin Y, 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 no veo nada en el radar Nada, joder, qué descaso Pero por acá se me hace que lo puedo ver también Es como que no se ha perdido nada Ay, papá, ay, papá Bien, 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 bien Ay, espaldero No, estuvo re bien, no me puedo quejar La verdad lo hizo súper bien Yo también suelo espaldear demasiado Suelo ver mucho al enemigo que está muy cerca mío Y está precisamente de espaldas Ni modo Bien, 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 bien Esa armitas se me hace que es muy buena Yo creo que la voy a seguir usando Nomás díganme ustedes Qué otra arma tienen que yo use Y yo la compro Nomás déjenme en ahorro Y me pongo a comprar armitas ahí Pues para no tener siempre que grabar con las famas Acá, la car Porque quiero ya subir un poco más de variedad A lo que es mi canal No lo veo Sin embargo le disparó Papá Buena aquí la que me hizo ese man Dios La hizo súper, súper bien Chicos La partida la he puesto a 100 kills Quise hacer eso un poquito más largo Se me hace más interesante Una partida Que dure 10 minutos 100 kills A que sea una que dure 4 minutos A 50 kills No sé Después me van a decir Ah, pero Daniel Sube videos cortitos Claro, típico La del partner No Mis videos Se dan cuenta ustedes Que yo hay veces Tanto así que hay veces me paso O sea, suelo hacer videos Que son tan largos Porque yo como que Como que Joder Como que hay veces reconozco Que subir videos cortos De un minuto De pronto O de dos minutos Puede ser Más como por ganar dinero Que por entretener O por uno Saber que uno subió ese video A conciencia Para que se divierta la gente Y no Sobre todo Otra cacha que me dan Para ganar dinero Porque aunque no se gana mucho Pero mucha gente suele hacer La del partner En OP7 Subir videos cortitos Ahí Pero bueno Pues igual Cada uno verá A mi no me genera mucho youtube No se si a ellos Joder Este papá Otro por allá abajo Si 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 que te veo Si que te veo Dale sal 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 Ay joder Me da ganas de rascarme la nariz Por allá Dios Que buena kill que me hiciste Pero miren No tengo ninguna asistencia Y ya sumé una recientemente Joder Llevo En el primer lugar De mi equipo No digo de toda la sala Porque el otro va con 15 kills Me lleva 4 más 5 más Para yo alcanzarlo Aunque Era muerto Muy poquito Joder Y yo sin embargo Pues Tratar ahí de alcanzarlo Porque no hacer el intento Mira acá hay un caballito Que de hecho los dejo Bajito de sangre Porque no dispararme Dios Que buena kill La que me hace la gente Y no necesita muchas veces De usar cash Si no con la secundaria O alas de oro Ya me están haciendo un headshot Que yo quedo como que What the fuck Me quedo como que impresionado Joder Uy Pensé que allá había una persona Yo Por un momento me confundí A ver que tal me va A ver que tal me va Estoy bravo Estoy bravo Porque solamente Les estoy dejando heridos A los del otro equipo Y ellos aprovechando Joder Con razón nosotros Tenemos gente que mata Bueno Bueno Aunque los del otro equipo Matan más Pero 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 no sé qué decir Joder Se los dejo casi muertos Dios Y yo no sé por qué Tengo esta pistolita Si no la uso Ya 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 la usé Joder Hay veces nomás me las pongo Para poder Equiparme una arma secundaria Y no pese tanto Y de esa forma Como no pesa tanto Pues poder correr Y llegar más rápido Al punto que yo quiera Llegar para matar Entonces Por eso muchas veces Me pongo esas armitas Para Que no me pesen tanto Joder Uy No sé Uy Yo sé que Hay gente Pero no sé en qué lado exactamente Mmm Nada Por acá Me arriesgo Me arriesgo Chicos Me agacho un poquito Y tengo Siempre cuidado Porque este No me vio Porque yo estaba agachado Y por eso fue Que hice el combo Dos kill Donde Pues otro chico Estaba ahí pendiente De mí Para matarme Y dijo Bueno Pues ese mano Se va a bajar A más de dos Y pues ahí estoy yo Para joderle el combo kill Que de hecho Mira papá Tú Ya estás muerto Y sabes qué Va a ser tan tremendo Que sin mira Te voy a matar Nomás es que te vea Y ya joder Nomás deja que te vea Yo te dije que sin mira No, 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 no No, no, no Vieron que le saqué sangre Le bajé sangre Pero no salió El indicador de daño Yo sé que le bajé sangre Joder No estoy seguro Que sí que le bajé sangre Pero el indicador de daño No suele salir En algunas ocasiones No sé qué está pasando Joder No está actualizado totalmente No está bien arreglado Hay veces Pero bueno Ya Con poquitas balas Ya le bajó Más de 51 Entonces como que LOL Está eso siendo Muy bueno Esa arma Me está convenciendo Solamente que la mira No me termina De convencer tanto Yo sé que estoy acostumbrado A usar mira puntual Mira redonda Pero sin embargo No en todas las armas Va a ser lo mismo No va a ser el mismo resultado La misma jugabilidad Aunque sea también La misma mira De armas que yo uso Comúnmente Ay No me puedo poner A dar espalda Porque ya ha pasado Muchas veces Que me matan Y no solamente Disparándome Cuando me espaldean Sino también Dándome cacha Que es lo que mucha gente evita Que lo cachen a uno Joder Vieron Vieron Y ahí la espalda Y me cago Ay papá Estás abajo Bien 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 Yo me escondo por acá Ay papá No Es que Acá hay varios Hay varios Habían dos Joder Dos con ganas de matar Unas ganas que no podían Con ellas controlarlas Joder Yo sigo encabezando Mi equipo Sigo yendo de primera Y voy a ver Si por acá Puedo lograr Hacer una buena kill Porque ya tengo El otro localizado Que se me hace que ese era El que yo quería matarlo Sin mira Y Y Y Pues ahorita le mato Apuntando Joder Sin embargo Ese Mi equipo no se quita Casi que no me deja inyectar El de 100 Para que me deje Totalmente nuevo Nuevo Y con ganas de Ver sangre Joder Chicos Este video está llegando A su parte final Acá hay una arriba Joder Está llegando ya A su parte Final Chicos Nos vemos hasta otro Próximo video Esta vez quede de primera Ya es un milagro Joder Es un milagro total Eso ha sido todo Chao 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 Gracias.